Para ti o amor, simplemente, internacional, misterio Y levante la mano arriba, hey, arriba la mano, verso del mundo Arriba la mano, cariño, algo romántico para ti Luna, tú que alumbres mi vida, alúmbrame hoy, que te necesito, luna Arriba Chile, hey, cuesta Arriba todo el mundo, saltamos, todo el mundo es el saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, aquí para ti Hey, hey, Fernando Cerrón, Lima, Perú Esa es tu canción para todos, Chile Luna, te alumbres mi vida, tú que no sanes hoy El amor que yo perdí, otro amor alumbres hoy Y yo te decía, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Chupa te vuelve, chupa te vuelve, mami Fuiste testigo, tienes penas, y hoy te pido, ayúdame La vida tiene, tiene jugadas, y yo ya jugué Y viejo a Flora y Hinaldo Y la perdí Hey, huepa Ahí está, Ignacio Alave Gloria Flores Mis amigos Mis amigos De los super ángeles Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Uy, y para Genio Producciones, Lima, Perú Ahora cantamos todo el mundo de cuadera Luna, te alumbres mi vida Tú que no sanes hoy El amor que yo perdí Un amor, para delado, con un brazo Y yo no sé pro Y así vaya 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 Y hoy te pido, ayúdame, que la vida tiene, tiene jugadas, y yo ya jugué, y la perdí. Ahí está, la promotora P.I.M. y su ramada, ritmo de alegría en fin de tu corazón. Saltando, saltando, saltando sin parar, saltando, saltando, saltando sin parar. Y para mis hermanos de Super Apele, con mucho amor. ¡Bien! ¡Bien! Fuiste testigo de mis ganas, y hoy te pido, ayúdame. La vida tiene, tiene jugadas, y yo ya jugué, y la perdí. Ay, mi corazón, pobre corazón. ¡Bien! ¡Bien! Fuiste testigo de mis ganas, y hoy te pido, ayúdame. La vida tiene, tiene jugadas, y yo ya jugué, y la perdí. A ver, levante la mano, a ver, arrima la mano de Don Grazón. Mis amigos, gracias. Mis amigos de Chile, muchas gracias. Lo queremos. Lo queremos mucho. Así. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy gracias a ti, Cristina! ¡Dignacio Alave! ¡Loria Flores! ¡Gracias! ¡La promotora P&M! ¡Woo! ¡Woey! A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las chicas? A ver, yo me cito para abajo Yo me cito para abajo